hola hola amigos y amigas estamos de regreso con otro videito más miren estoy asando unos elotitos por acá ya se fue como el agüita estaba lloviendo pero ya como que terminó de llover a ver si nos deja cocinar estamos cocinando acá afuera para comer en la familia estoy cociendo unos elotitos unas calabacitas así asadas antes lo que hacía era lo cortaba en pedazos y lo ponía pero no yo les recomiendo que mejor lo hacen así bien asadito y aquí está ya lo cortan en rebanadas con rodajas y queda muy rico por acá tengo unos jalapeños chiquitos por acá estoy asando también unos chorizos bueno son salchichas italianas pero saben igual que chorizo así es que están bien ricos a verdad están picocitos y por acá tengo un pedacito de carne a mí me gusta bien asada la carne estoy asando esta carnita para que quede bien asadita miren yo a la carne lo único que le puse fue sal y acá tengo pollo al pollo si le pongo varios condimentos porque es un pollito asado aquí afuera en el patio mi hijo ahorita va a cortar el pasto así que acá estamos cocinando miren les voy a mostrar el paisaje este es el grill que tenemos aquí en la casa es un grill grande que ya tiene muchos años que lo tengo y la verdad me encanta es bien útil porque tiene allá su mesa miren acá todavía tengo toda la basura del elote pero ahorita lo limpio tiene una mesita aquí para poner cosas y luego está muy grande y acá está la otra mesita para poner cosas así es que está muy bonito este grill este grill lo compré en samskerl ahí lo venden me costó 300 dólares me parece ya tiene años ahorita ya costan como 500 pero cuando yo lo compré me costó así les voy a mostrar las flores pero nada más déjenme voltear para que no se me queme aquí nada y le voy a bajar el fuego para mostrarles ese chorizo huele riquísimo miren le voy a bajar el fuego vamos les voy a mostrar las flores de este lado no les voy a hacer tour de jardín ahorita pero si les quiero mostrar un poco lo que hay acá atrás ese es el patio de la casa como pueden ver ahí tenemos el fire pit es donde hacemos fogata en la noche ahí está mi perrito lo marre ahí porque luego se corre y se va y luego no lo alcanzo por eso lo marre y por ahorita y por acá tengo este hermoso rosal como pueden ver miren esta es una flor también blanca que se me olvida mucho el nombre ya no tarda en dar es una flor preciosa pero como que le quiere caer un poquito de no son animalitos yo pensaba que era una plaga pero es como un color así no sé a lo mejor yo le eche algo encima yo creo que si fue el líquido que le puse para los venados lo quemó encima entonces lo que voy a hacer es tener cuidado de ya no ponerle el spray arriba por acá está este rosal hermoso como pueden ver miren este rosal pues ya tiene que podarse porque ya tiene muchas rosas que ya por ejemplo esta ya la tenemos que podar para que éstas puedan crecer miren ahí por acá tenemos lilas que van a abrir más lilas y por ahí tengo un macetito que de geranios por acá tengo estas hermosas flores como pueden ver miren miren que bellas y por acá sigue tenemos nuevamente otro hermoso rosal miren así se ve desde acá miren que bonita déjenme sentarles aquí para mostrarles mi perrita se vino aquí a ver se los muestro lo que pasa es que falta que le cortemos su pelo bien se está cayendo todo lo de las rosas porque no he podado este rosal pero yo creo que es que la verdad he tenido tanto trabajo que el jardín necesita una buena podación pero no se la hemos dado y como son muchos ya les he dicho que tengo como 10 jardines así es que esta es la parte de la de atrás este solo miren que belleza ya vieron que hermoso está este rosal está cargadito de rosas como pueden ver miren y el sonido de los pájaros este es el área donde vengo a relajarme me olvido de todos mis problemas de todo lo puesto absolutamente todo los días sábados y domingos es cuando yo no trabajo la verdad me olvido completamente de todo y es mi relajación en esta área bueno todos mis jardines pero en especial esta área me encanta porque no sé se me escucha se me hace muy muy relajante me olvido de todo así es que miren este es un área que me vengo a relajar siempre se los muestro como pueden ver tengo muchísimas muchísimas rosas miren allá está otro rosal por allá hay más flores ya vieron pasar un pájaro por ahí miren el paisaje les voy a mostrar el paisaje ok déjenme pararme porque me senté ahí miren esta hermosura de rosas ya vieron y estoy cocinando por allá está el grill nada más que no barro el patio ya que lo barro y ya les muestro todo lo que es el patio pero miren esta belleza miren que hermosura de flores están aquí estoy orgullosa porque yo la sembré están sembradas 100% con mis manos o sea que tengo muy buena mano para la jardinería miren como pueden ver así hermoso está este jardín acá y este es el lugar donde hacemos fuego o fogata en la noche a ver que día les hago el tour completo del patio y de cómo es que quedó para las personas que me siguen desde hace mucho que pues este patio no estaba vamos de este lado por allá hay más flores como pueden ver tenemos flores por todos lados miren acá tengo dos sillas con esta plantita vamos a abrir el el cómo se llama el paraguas aquí paraguas o sombrilla ahorita sombrilla porque hace sol el paraguas es cuando está lloviendo miren vamos a abrirlo para que nos dé sombra porque hoy vamos a comer afuera bueno ahí está ahí está la manguera que iba a lavar el patio pero ya no me dio tiempo porque mi hijo te llevó con hambre y me dijo que iba a cortar el pasto por allá está él miren como pueden ver va a cortar el pasto por acá hay más flores como les digo que esta su casa de ustedes está llena de flores porque porque a mí me encantan las flores así es que miren por acá está llenito de flores como pueden ver otro día les hago el tour de este jardín porque la verdad tengo muchos ya les dije pero esta es la parte de atrás de la casa y a ver qué día les hago completamente el tour para que vean qué tipo de hermosas flores tenemos por acá bueno vamos por allá porque si no la carne se nos quema y luego aquí vamos a dar de comer así es que vamos a ver cómo va la carne de seguro ya se me quemó por andar ahí qué hermosas las flores ay déjame ver no, no se ha quemado es que le bajé el fuego está bajito y la verdad que miren está agarrando su punto está agarrando este es el punto que queremos en los chorizos o salchichas como quieran llamarle italianos pican están picositas, están muy ricas y la carnita es el punto que me gusta no me gustan crudas a los elotes miren ahí van vamos a voltearlos mi perrito ya tiene hambre le voy a dar un pedacito de pollo porque mi perrito está acostumbrado a comer comida cuando cocino siempre le doy su pollito o cositas así así es que miren qué bonito estamos afuera el día de hoy la verdad que es un día muy bonito miren ahí ya se está quedando el pollito como pueden ver ya aquí huele riquísimo ya alborotó a todos los vecinos me disculpan pero ya los antojé es que cuando uno cocina afuera el olor es este es muy como le digo pues corre en todo el vecindario el aire se lo lleva y lo siento mucho por mis vecinos pero ya este olor ya llegó en toda la casa de ellos porque estoy cocinando afuera miren así se ve se acuerdan de mi arbolito que sembramos el año pasado ahí va creciendo y lo sembré ahí precisamente porque cada que cocino miren el solazo no tengo ninguna sombrilla de este lado es por eso que mejor sembré el árbol pero yo creo que cometí el error de sembrarlo muy cerca entonces lo que quiero hacer es moverlo más para atrás miren ahí está lo quiero mover más para atrás porque va creciendo bien rápido apenas lleva un añito y ya está bien grande miren así es que lo voy a mover un poquito más para atrás para que así ya me dé sombra al momento que cocine aquí es por eso que lo sembré ahí pero bueno amigos por acá voy a dejar este videíto voy a terminar de cocinar también voy a sacar la olla de hice arrocito con frijoles también ya tengo salsa así es que ya no hice salsa porque acá nada más puse esos chilitos para el sabor o para el antojo pero salsa ya tengo así es que ya no voy a hacer simplemente voy a sacar la olla de frijolito de arrocito vamos a acompañar con arroz y frijoles tortillitas y listo por cierto tengo que poner las tortillas para que agarre el sabor de la carnita pero bueno por acá dejo este videíto amigos saludos y bendiciones espero que les haya sido de su agrado regálenme un like porque eso me ayuda a mí también porque si no me dan like pues no YouTube no dejas pues subir más videos entonces regálenme por ahí un like y suscríbanse al canal para los que no están y llegan a ver este videíto les invito a que se suscriban es gratis compartimos videítos de todo un poco vivimos en New York somos una familia la familia García somos de Oaxaca México así es que vivimos en New York y estamos por acá miren por allá les dejo esta hermosa imagen que tenemos voy a hacer también el tour de la casita que mi esposo compró esta casita para que el otro se nos había roto así es que él puso esta nueva casita pero otro día les hago el tour allá está mi hijo allá miren allá abajo ya va a comenzar a cortar el pasto porque es mucho trabajo en la yarda así es que ya va a comenzar mucho perdón ya va a comenzar a cortar el pasto porque es mucho es toda la parte de atrás de enfrente tenemos una yarda enorme así es que amo le dije que se apurara para que comiéramos juntos también miren les voy a mostrar que está cortando él por allá esta carnita ya está vamos a quitarlo bueno ahorita vengo a quitarlo les voy a mostrar déjenme bajarle aquí nuevamente les voy a mostrar que mi hijo ya está cortando el pasto ese es el trabajo de mis hijos yo ya no lo hago cuando estaban chiquitos obvio que que yo lo hacía pero ahorita ya no porque ya crecieron están muchachones no tan viejos pero ya están grandes acá los niños crecen muy rápido ya está grandecito y así es que pues cada quien agarra un un corta una este una máquina para cortar pasos y se ponen a cortar toda la casa bueno amigos quisiera tenerlos aquí para invitarlos un helotito para que comieran aquí con nosotros pero lamentablemente están detrás de la pantallita así es que voy a comer por ustedes y mandarles muchas bendiciones y que estén pues ahora sí saludables más que nada así es que vamos les voy a mostrar cómo se corta el pasto el muchacho es mi muchacho que no se entere vamos para allá a uno le gusta que yo lo grabo miren ahí está ya comenzó a cortar el pasto que no se entere Gracias.